¡Olé, olé, olé, cada día te quiero más! ¡Olé, olé, 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 cada día te quiero más! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Ya verás, la vuelta a la Plaza Roja vamos a hablar! ¡Gracias! Y ya verás, la vuelta a la plaza nunca vamos a dar, y ya verás, la vuelta a la plaza nunca vamos a dar. Y ya la alegría, alegría a mi corazón, ganando para el mundo de confesión. Y ya verás, la vuelta a la plaza nunca vamos a dar. Y ya verás, la vuelta a la plaza nunca vamos a dar, y ya verás, la vuelta a la plaza nunca vamos a dar. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Y yo, llor, olé, 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 olé o qué sabe! ¡Gracias!